...por la Copa Argentina y hay gol, hay gol de Juventud Unida, metieron el centro, Cueto cabeceó con mucha libertad, Balbuena que no lo puede creer, le cabecearon al lado, increíble, se sacó rápido el tiro de esquina y terminó siendo gol de Juventud Unida que se venía después del penal y termina siendo el gol de Cueto, 1 a 0, aplaude aquí la gente, mirá, después de haber zapado de la situación termina cabeceando con mucha libertad Cueto, otra detracción defensiva y hay gol de Juventud que gana 1 a 0 que se me viene todo de la gloria, gran remate mantiene de la derecha y no te veis la gente ya viene Hugo a Ortega arriba, la pelota ya con el contra GOOOOO GOOO Es el compañol, Jorge Gallego, la mala fruta, su paracultura la jugante para centro español La pelota que yo creo en forma de centro de Hugo Ortega y un jugador del puerto que termina metiendo a punta de su propia gacha con pata centro español 1 a 1 y se borró con el gaseo